...en el Palacio de los Deportes, hoy sólo vale ganar. Echa el balón a andar aquí en el Palacio de los Deportes, comienza moviendo Magna Gurpea. Se escucha la afición del pozo que hoy tiene que ser el sexto hombre. Efectivamente, y ahí vemos ya como la presión en pista alta ya ha provocado la primera pérdida del equipo navarro de Imanol Garregui. Pues el pozo que acaba de recuperar el balón, veíamos a Jeff ajándose y primer acercamiento del pozo. Escuchamos también a la grada, hoy fundamental Rafa que se sienta el aliento de la afición. Sí, nosotros siempre que hemos jugado partidos... Cuidado ahora con Rafa Usín, balón para las manos de Fabio. Siempre que hemos jugado partidos importantes aquí en casa la afición ha respondido y hoy seguro que está con nosotros. ¡Qué bien Adri para... ¡Qué bien vio Adri! A Mateus y segundo acercamiento del pozo a portería. Primer disparo que se va al larguero. Empezamos bien, Fran. Empezamos muy bien, empezamos con mucha energía y el Palacio lo sabe, sabe lo importante que es este partido y sabe lo que hay que apretar, ser ese sexto hombre, como tú decías, para poner el primero pronto en el marcador. Sí, es muy importante que la gente vea el equipo que está metido, que desde inicio, como he dicho antes, meta un ritmo alto de partido porque eso nos va a ayudar mucho a... ¡Qué bien recibe Ye! Intenta fajarse entre tres, finalmente retrasa. Será Mateus el que recupere esa bola. Se nota que el partido ha empezado con una intensidad endiablada, como no puede ser de otra manera. Jugándose el pozo lo que se está jugando. Que viene la Lima con Usín, finalmente será balón para los de duda. Ahora viene una parte muy importante del partido, que es la estrategia. Nosotros sabemos que los partidos que están igualados se deciden a balón parado y llevamos toda la temporada trabajando mucho en este aspecto y seguro que hoy puede ser clave. Igual que fue clave también en el partido de la semana pasada, en este caso a favor de... ¡Para Lima! ¡Se ha sacado bien Raúl! ¡Se ha sacado Raúl por bajo! Muy buen portero Raúl. Se ha alternado la portería este año con Asier y la verdad que todos los partidos que ha jugado lo ha hecho muy bien. Es un portero joven que promete mucho y bueno, esperemos que hoy no tenga su tarde. A punto también de llegar ahí ahora en ese saque de esquina que votaba Lima. A punto de llegar ahí con la planchita el Carioca, el pivot que llegara como refuerzo de invierno el brasileño. Es ahora Magna. Protestaba ahora ahí Severi en esa acción ante Adri. Sí, vemos que Magna sale con situación de cuatro, con sistema de cuatro y bueno, lo mueve muy bien. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a los posibles cortes y que no nos ganen ahí. Es Lima. Lima que no se lo piensa dos veces. La vio bien, la saca Raúl. Y de momento asedio del pozo a la portería de Magna Gurpea. Toda una declaración de intenciones. Y G haciendo mucho hincapié y mucho esfuerzo en usar el cuerpo. ¡Bora Mateus! ¡Gol! ¡Mateus hace el primero en el Palacio de los Deportes! El pozo Murcia 1. Magna Gurpea 0. Antes lo dice Rafa, el balón parado, qué importante, qué importante. Qué bien la ha empalado Mateus. Prácticamente una golea incontestable. Sí, sí, la verdad que, bueno, sabíamos que esto es una de las claves y hemos hecho mucho hincapié esta semana. Y hemos abierto el marcador así. Parece, bueno, ojo ahí, cuidado a Ye y a Eseverri. Hay una pequeña tangana ahora mismo entre los jugadores del pozo y Magna Gurpea. Sí, también se mete a Arasa. Veíamos ahí a Arasa, que son dos jugadores calientes, Arasa y Eseverri, que se la siguen teniendo piezas. Esto no nos interesa, Rafa. Bueno, en cuanto al ambiente sí que nos puede interesar, en cuanto al juego no nos interesa para nada. Entonces, bueno, tenemos gente con experiencia que seguro que va a poner ahí calma, porque no nos interesa que el partido en sí en la pista se altere. Veíamos ahí a Eseverri, también jugador con minutos en sus piernas, con minutos en esta Liga Nacional de Fútbol Sala. Amarilla Arasa. Y finalmente, delicioso. Y ánimo. Efectivamente, decisión salomónica, ni para ti ni para mí. Y cuando apenas llevamos un minuto y medio de partido, ¿cuántas cosas están pasando ya? Ambiente de play-offs. Sí, Eseverri es un jugador que ya está bastante curtido, que sabemos también la sangre caliente que tiene. Y a lo mejor la intención que tiene Managurpea en este caso es intentar enfriar ese énfasis y ese empuje que puede tener el pozo. En este caso, para enfriar el partido, que haya este parón y que se recrie un poco el jugador con la afición. Sí, Eseverri está curtido en mil batallas, ¿no? Y bueno, sabe que el minuto y medio que ya hemos de partido ha sido posesión del pozo, ocasiones del pozo. Entonces, bueno, quizás a ellos este momento de parón, de pensar también la jugada ahora balón parado, también le pueda venir bien a ellos. Cuidado ahí ahora también a la estrategia. Vemos a Arasa y Carlitos situados delante del balón. Finalmente parece Arasa el más dispuesto. Y escuchamos cómo anima la afición del pozo Murcia. Va a votar la falta que se saldó con tarjeta amarilla finalmente para Lima y para el propio pateador. No, finalmente va a ser Carlitos con la zurda. Se la pone Arasa. Dispara balón a córner. Qué importante que en la defensa salgamos al bloqueo del tiro, salgamos al suelo. Que les cueste mucho que ese balón llegue a portería. Primer córner para Magna. Disparó Carlitos a punto de sorprender ahí a Fabio, que sacó una excelente mano izquierda. Y segundo córner para Magna Urpea. Y que bien sabe el Palacio lo importante que es celebrar aún más si cabe después de todo lo que ha sucedido en este minuto y medio de parón. Todo. Ahí vemos cómo aprietan al jugador de Magna para que pierda el balón y juegue con su portero. O sea, si suelta efecto, efectivamente. Eso es clave. La presión no puede bajar por nuestra parte. Tenemos que ir siempre arriba. Les tiene que costar mucho tener el balón, salir con el balón controlado. Y eso hoy es primordial para nosotros. El saque de córner, que finalmente se fue muy largo. Y con esa fuerte presión recuperó finalmente el Pozo Murciá. Es Ye, que iba a disparar con la izquierda. Se le pierde ahí el balón. Tiene una segunda oportunidad. El balón será para el Pozo Murciá. No se lo está pensando hoy el Pozo a la hora de disparar. Oye, ha ido que ir menos veces al cántaro, menos veces a la fuente para que el cántaro se rompiera. Sí, estamos siguiendo con el ritmo, que es lo importante. Porque otras veces en los partidos cuando metemos a un gol, bajamos un poquito el ritmo, la intensidad. Y no, queremos seguir con esta intensidad, que es lo que a nosotros realmente nos interesa. Más que nada porque nosotros tenemos rotación mucho más amplia que ellos. Y ese berri sigue jugando un poco a su partido. Pero bueno, lo importante es que ahora mismo el Pozo sigue haciendo esa presión importante y muy intensa en la parte de arriba. Y a esperar el fallo y buscar el segundo gol cuanto antes. Ahí lo vemos. Hasta el momento había sido, estaba siendo la posesión más larga de Magna Urpea en lo que llevábamos de partido. Cuando transcurrían prácticamente dos minutos y medio. Cuidado ahora a Rafa Osín sobre Mateus. Se las están teniendo ahí entre Mateus y Rafa Osín. Ojo ahí, Ye con la cabeza. Finalmente el balón se irá fuera. Vemos a los aficionados del Pozo increpando a Eseberri, que incluso ha llegado a dialogar, por decirlo de alguna manera, con alguno de ellos. Y Magna que vuelve a perder el balón. Muy importante que mientras esté Ye en pista, la conexión del cierre o los alas con él tienen que ser constantes. Porque es un jugador muy fuerte que protege muy bien el balón y nos va a ayudar mucho ahí. Por ejemplo ahora Lima lo va a intentar ahí con Ye y es muy importante ahora que cruce los alas y tengamos ahí posesión y haciendo daño. Buen balón ahora para Lima. Qué bien utiliza Ye su juego de espaldas, cómo se ha aprovechado su cuerpo. Y cómo es un hombre importante, que ya hemos visto en la jugada anterior cómo ha incordiado a Raúl y por poco le cuesta el segundo gol. Sí, sí, es muy fuerte. Medián ahora mano de Carlitos. Muy bien cerrados. Qué bien ahora Adri. Se queja Carlitos. Y se quejaba Lima también de una acción de mano en la jugada anterior. El saque de banda que yo creo que probablemente sí haya sido. Vamos a ver aquí ahora la falta. Me parece que la pierna derecha se le queda un poco atrás. Muy bien defendido lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir al suelo ahí. El balón está en movimiento. Puedes ir a cortarlo. Y eso es muy importante. Que vean que vamos a todas las acciones al 100%. Ha tapado muy bien Lima en la banda derecha la internada de Saldice. Porque de hecho el tercer gol en Navarra fue así. Fue un balón al otro lado que al final acabó con gol del propio Saldice. Sí, hicimos ahí una ayuda que quizás no teníamos que haberla hecho. Se quedó solo uno contra uno y metió gol a Fabio. Pues parece que Carlitos sí se ha hecho daño. Más que del que parecía en un principio. Vamos ahí ahora a Miguelín dialogando con Moreno Reina. Moreno Reina y Ramos Marín. Ambos colegiados del Colegio Andaluz. Ojo ahora. Ese balón de Arasa se va fuera. Ya ha salido Miguelín y ha salido Alex. Pues Zipi Zape. Como a ti te gusta llamarlo. Sí, efectivamente. Zipi Zape que los bautizamos en ese partido de Copa. Y es el Ciezano precisamente que la pone con Zipi. Es Miguelín ahora caracoleando, avanzando metros en este Palacio de los Deportes. Al otro costado para Lima. Lima con el interior que bien bebe. Balón para Magra Gurpea. Vamos a ver qué tal está Alex. Esta mañana ha tenido un pequeño encontronazo y se ha hecho un poquito daño en la rodilla. Esperemos que, bueno, el calentamiento está bien. Esperemos que no le traiga consecuencias. Eso esperamos. Qué bien Miguelín ahora con Lima. Retrasa precisamente para el Ciezano. Es el capitán de la selección italiana. Moviendo en campo propio el Pozo Murcia. Es Bebe ahora. Bebe finalmente quería poner con Alex. Finalmente el balón. Se escapa afuera. Sí, decíamos que salía Miguelín. Un Miguelín que hoy ha conseguido ser denominado el segundo mejor jugador del mundo por los Anual Futsal AdWords. Pues desde luego que se lo merece el futbolista Balear por el temporadón y, bueno, por la trayectoria. Pero sobre todo en este caso por el temporadón que le hemos visto también que hemos tenido el privilegio de ver en el Palacio de los Deportes. Y que tú, Rafa, imagino que habrás tenido la condena que padecer en los entrenamientos. Sí, por desgracia yo no sufro en los entrenamientos, pero lo importante son los otros porteros que lo sufren en los partidos. Y la verdad que, bueno, Miguelín año tras año ha ido creciendo y este año está, yo creo, en su mejor año. Asumiendo protagonismo de los momentos importantes y eso es lo que nos está haciendo también que el equipo suba. Pues ahí vemos al mariscal, ahí vemos al capitán que intentaba ponerla para Alex. Recupera Magna. Lo vemos ahora mismo ahí a Miguelín pugnando con Víctor. Le ganaba por altura. Finalmente Saldice. El que echaba, no, era Martín el que echaba ese balón fuera. Muy importante el corte de Raúl. Alex ahora. Balón fuera, rechazado por ese berri. Hemos visto lo nacional de conexión del cierre con el pivot y hemos visto a Lala, Raúl, cómo ha cortado enseguida para ofrecerse, para abrir espacio o que le encuentren a él. Entonces, bueno, es muy importante hoy, ¿no? Esos cruces con el pivot para que ellos también se desgasten. Sacaba a Bebe, disparaba a Miguelín. Es ahí a ese berri, se metía dentro de la portería. Es Saldice ahora. ¡Qué bien Bebe! Y seguimos viendo que la jugada más larga de Magna urpea ha durado cinco segundos con el balón en los pies, lo que es una buena noticia para el esposo y para un Fabio que de momento ha tenido que tocar poco el balón y que siga así. Estamos presionando bien, la verdad que es lo que he dicho antes al principio, ¿no? No tenemos que bajar esa intensidad y bueno, esperemos que siga por el mismo camino porque el Magna es un equipo que de cuatro juega muy bien, que le gusta tener la posesión, le gusta el balón. Entonces, bueno, tampoco nos tenemos que confiar. Ojo ahí ahora que salía muy bien Magna de esa presión con ese balón largo para Martíl a recuperar Miguelín, que viene ahora Alex con el balear, finalmente perdió delante de ese berri. Muy bien, eso es. Balón fuera. Será pelota para el Pozo Murcia. ¡Anima el Palacio de los Deportes! Ha entrado Raúl Campos, que no pudo estar en Navarra, pero bueno, ya está recuperado y ya es un jugador nomás para dudas y una alternativa. Siempre que esté Raúl Campos en la pista es un plus. Ahí lo tenemos a Raúl Campos con el balón este de nuevo con Miguelín. Intentaba el cañito a Saldice. Miguelín finalmente no le salió. Será balón para Magna. Magna va a poner el balón en juego Martíl. Saca Magna, Víctor. Víctor Magna en campo propio. Probablemente está de ser ahora mismo las... Bueno, falta ahora de Bebe. Yo creo que ha sido Clara. Echó delante el balón, Saldice. Yo creo que sí llegó tarde ahí Rafa. Y se lo llevó por un lado. Bueno. Sí, le pone un poco la mano, pero también lo va buscando un poco Saldice, el dejarse caer, pero bueno, ha pitado falta y es la segunda del pozo. La gravedad, Rafa, la gravedad que está por aquel lado de la pista, está fuerte esta tarde. Rafa Usín. Bien presionado ahí por Raúl Campos. Recupera. Finalmente Raúl Campos está muy solo. Y el balón será para el pozo Murcia. Aunque hemos bajado por momentos la defensa mitad pista, seguimos con la misma intensidad. Entonces, bueno, no nos tiene que preocupar que estemos un poquitín más atrás porque son momentos del partido que ellos también juegan y tienen más posesión. Entonces, bueno, mientras que sigamos con la misma intensidad no hay problema que estemos más atrás. Miguelín para Bebe. Este de nuevo con Miguelín. Bebe en campo propio. Dice Alex, le pide que suba Alex. Alex entre dos rivales. Buen balón para Raúl Campos. Segundo palo. Gol. Gol. Gol del pozo Murcia. Qué bien lo hizo Alex. Bueno, parece que se había rebotado ahí con Martín. Alex, que también es de sangre caliente el piezano. Pero lo importante es que ha marcado Bebe, que el pozo Murcia se amplía la ventaja en el marcador. Dos a cero. Catorce, treinta y ocho. Poco menos de la mitad para el final del partido, para el final de la primera parte. Y el pozo dos goles por delante. Sí, parece que el problema ha sido porque pedían falta, que yo creo que lo ha habido, a Raúl Campos en el pase que ha hecho para el gol del pozo. Y entonces parece que se ha puesto un poco tenso el ambiente también, cada uno tirando para su campo. Y lo que no tiene que hacer el pozo es entrar en el juego porque el que va ganando es el equipo charcutero. Y Magna Gurpea también sabe manejar ese juego que puede hacerte salir del partido. Sí, nosotros sabemos que la pista son las mejores que ellos. Entonces, bueno, ese ambiente ahora mismo en la pista no nos interesa porque ellos no tienen nada que perder ahí. No pueden sacar tarjetas. Entonces, bueno, estamos bien jugando. Entonces, no hay que entrar en esas guerras y cuando antes salgamos de esas disputas, mejor. Ahora sí es falta de Raúl Campos y Amarilla. Sí, yo creo que ha venido un poco caliente también de la jugada que estamos anteriormente comentando. Y ya es la segunda del pozo, la segunda Amarilla. Se quitaba también de encima Alex a Rafa Usín. Bueno, ni cinco ni seis minutos transcurren de esta primera mitad. El pozo Murcia va a 2-0. Es lo importante, ahora mismo la eliminatoria empatada a uno. Y nos jugaríamos el pase a semis el próximo domingo que será previsiblemente, si no cambia mucho esto el partido de hoy, lo que termine ocurriendo. De nuevo, falta. Juego detenido de nuevo en el Palacio de los Deportes. Protesta Miguelina, Moreno, Reina. Están pitando muchos contactos, muchas obstrucciones. Es criterio del árbitro, entonces, bueno, tenemos que tener más cuidado con esas acciones. Y vamos a Saldice que pierde delante de Raúl Campos. Recupera a Rafa Usín, delante tiene a Miguelín. Raúl Campos que sigue encimando con agresividad. Ojo ahora el disparo de Magra. Muy bien, Fabio. Muy bien achicado. Y cuarta falta del pozo. José Ruiz. Cuarta falta del pozo a 13-40 para el final de la primera parte. Por eso lo digo, muy peligroso esa estadística. Saldice con el balón, pasa al medio campo. Muy bien, Miguelín. Finalmente recuperando ahora con esa presión. Partido un poco desordenado, un poco loco ahora. Sobre todo tras el juego detenido por esas faltas reiteradas que estaba señalando, en este caso, Moreno, Reina. Vemos que sale otra vez Carlitos a la pista, que antes estaba cojeando. Bueno, es bueno para ellos porque también es el especialista en tirar dobles penaltis. Si hay esa ocasión, seguro que Carlitos será el que lo lance. Y ahora tanto Adrián como Miguelín antes nos han complicado. Han sacado el balón de la pilofonía. Y hay que ser práctico y no hay que permitir que Magna se venga arriba. Porque ahora han atacado un poquito. Estaba claro que en fase del partido Magna se va a venir arriba. Además, va a 2-0 el marcador. Es lógico. Tiene que ir a por el partido, no le queda otra. Y encima de todo, no creo yo que Magna tenga muchas ganas de jugarse un tercer partido contra el Pozo aquí en su casa domingo a las 12. Si no cambia el horario, a las 12. Vemos a Yer, que recibía de espaldas Adri. Protesta el público Lima de nuevo. El balón a la derecha del poste de Raúl. Protestaba la afición. Falta sobre Yer. 4 segundos. Bien pitado ahora. 4 segundos a Raúl. Esto también es fruto de los nervios. Y aparte de la intensidad, ya los nervios que le pueden entrar a cada jugador. En este caso al equipo en su cuerpo. Pues el equipo A sonando ahora en el Palacio de los Deportes. El equipo A que nos tiene que llevar a la final. El equipo del Pozo Murcia. Que hoy también ha traído la Copa del Rey. La Copa de Su Majestad del Rey. Que estará situada en las puertas 7 y 8. Pero como decíamos al principio del partido, no será brindada la afición por motivos obvios de las habichuelas del jamón que nos jugamos hoy aquí en el Palacio. Vamos a recordar que 4 segundos es una falta en directa. Entonces bueno, vamos a ver por qué opción optamos. Si abrir a Ayer a la zurda o tocar aquí con Raúl. Vamos a ver. Se dispone Lima y Adri. Delante del esférico. Vemos a Ayer en la parte derecha. Raúl Campos en la parte izquierda. Finalmente es Lima. Fuera. Se le fue alto el balón. Muy complicada su opción porque el portero se echa enseguida encima y no hay casi espacio para superar al portero. Entonces bueno, quizás hubiese sido mejor opción abrir un poquito al lado. De nuevo presión alta del Pozo. De nuevo fruto de esa presión vuelve a recuperar la pelota el Pozo Murcia. Balón para Magra Urpea. Bueno, el partido ha entrado en una fase ahora más de que no hay ocasiones claras y vamos a ver quién se hace un poquitín con el poder del balón que ahora mismo también sería clave para nosotros tenerlo más tiempo. Vemos cómo saltaba ese balón. Es Eberri para Carlitos pero que recupera rápidamente el Pozo. Qué buen balón ahora para José Ruiz. Muy bien, se anticipó ahora Raúl el guardameta de Magna. Para echar ese balón fuera y será de nuevo pelota para el Pozo Murcia. José Ruiz. Da la sensación de que Magna le falta todavía un puntito para pillar el toque al partido y todavía esa presión del Pozo sigue haciendo mucho efecto y el equipo de Arregui no ha conseguido desbaratarlo. Bueno, veíamos que empalaba a Ye ahora muy flojita ese balón. Muy fácil para las manos de Raúl. Cuidado ahora Eberri al primer toque muy difícil. Muy difícil ese balón. Tampoco están teniendo más ocasiones Magna. Pero esto no para. Es Lima de nuevo para Ye. Balón para José Ruiz. Este con Adri. Adri adelantando metros. Gana la línea de fondo. El balón se pasea por la línea de gol. Se oye el huy en el Palacio de los Deportes. Sí, cuando está Adri en pista suele haber bastantes veces la situación de uno contra uno. En banda. Y bueno, tenemos que estar atentos para hacer el corte para dar la opción también si sale del regate para tener ocasión. Oh, qué pena. Se vuelve a pasear el balón por delante de la línea de gol. Balón que echa fuera a Lima. Se nota que pizarra ahí en el vestuario de Duda. Ahí hemos visto el movimiento de Ye. Doble movimiento. Sí, sí, sí. El pase con Lime. Qué pena que no haya llegado José Ruiz. Ya ha llegado un poquito tarde ahí. El pase un poquito fuerte. Pero bueno, la jugada era esa y ha salido bien. Ha faltado que los tiempos sufren sido buenos. Vamos a Alvarito. Es Adri ahora jugando en su propio campo. Bueno, ahora fuerte la presión de Magna. Se le hace recuperar la posesión Carlitos. Y a Víctor aquí al bloqueo. Así que Magna atacando el balón para Arasa. Finalmente pierde delante de la presión de Ye. No hay nada. Ha intentado buscar ahí la falta, va a que sea la quinta. Pero bueno, ha sido evidente que no ha sido falta. Y bueno, no hay nada que prestar por su parte. Va a sacar el pozo Murcia. Balón para Ayer. Será balón para Magna. Pondrá en juego Carlitos. Ahí vemos el gesto concentrado de Duda. Arasa para Carlitos. Y Miguelín que parecía que se quería comer la pista. Quería salir ya, estaba de Duda justo. Ojalá la jugada. Cuidado Adri. Qué lástima. Sigue Adri intentándolos ahora de espaldas. Encimado por Alvarito y Carlitos. Se embarulla ahora el juego. Y sigue sacando falta. Juego de piernas. Y finalmente falta. Sí, retención de balón creo que ha pitado. Alvarito Carlitos. Alvarito se queda con el diminutivo. Sí. Estábamos hablándolo también en la final. Miguelín se queda con el diminutivo también. Pero hace que ha pedido ahora tiempo muerto Magna. Golpea para la siguiente jugada. Qué buena el centro. Gol. Ahora gol. Gol del Pozo Murcia. Gol de Lima. Que pone el tercero en el electrónico. Cuando ni siquiera llevamos la mitad de la primera parte. El Pozo Murcia. Tres Lima. Magna Urpea. Cero. Y tiempo muerto. Rentabilidad máxima al balón parado. Que bien se anticipa ahí Lima a Carlitos. Y pone el tercero en el marcador. Ahora tenemos tiempo muerto. Vamos a escuchar la duda. La que ha ganado la espalda era más por la presión del balón. Y la distancia estaba más o menos. Vamos a decir seguridad. Y cuando el balón viaja. Sabe del portero. Viaja a muerte. Para que no tenga pase directo. Como hicimos ahora al final. Ahora está bien presionado el balón. Y no conseguir un pase. ¿Vale? Los de la banda. Que son donde mete el pase. ¿Vale? Y si Mateus. Antes de mover el balón con la mano. Ese berri empieza a correr ahí. Ese de aquí da un pasito para adentro. Para que el balón entre en el suelo. ¿Vale? Para que no entre en el suelo. ¡Escuta! En el ataque. Lo bajamos cruz ahora con Miguel ahí. Hace cruce con Lima. Regatea. Bloqueito. Regatea para él. Mira a ver si está. ¿Vale? Miguel ahí. ¿Vale? 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 Bueno, Rafa. Traduce a los telespectadores. No, por lo que hablábamos antes. Cuando juegan B4. Los cortes que hacen son muy peligrosos. Sobre todo a nuestro pivo. Porque es un corte muy largo. Sobre todo cuando está allí en pista. Le suele costar mucho ese repliegue. Entonces, bueno, cuanto mejor sea la presión al balón, menos daño nos puede hacer para sacar ese pase largo. Entonces, yo creo que es lo más importante que podemos sacar de ese tiempo muerto. Bueno, pues cuando estamos prácticamente en el ecuador de esta primera parte. 30 segundos restan para llegar ahí. El Pozo Murcia que vence 3-0. Falta ahora de Ye sobre Alvarito. Es la quinta. Y es la quinta. Esto sí que es una falta innecesaria, ¿no? Porque es un balón que no tiene peligro. Que el balón va hacia atrás. Y bueno, quizás sí que hemos cometido un error. Fruto de la agresividad, de la presión, de la extra motivación, de la intensidad. Cuidado ahí, Carlitos. ¡Qué bien, Ye! Falta, sí. Un doble penalti, creo, ¿no? Está Seberri aquí pidiendo tarjeta, pero parece que se va a quedar en falta y es doble penalti. A 10 minutos. Pues será doble penalti a favor de Magna Gurpea. Es el peligro que tenía cargarse de faltas tan pronto. Todavía nos restan 10-22 segundos para el final del primer tiempo. Y ya con cinco faltas el Pozo Murcia. Cuando hay cambio en las filas de Magna. Se retira el chaval Carlitos. Entra Seberri y le da la bienvenida al Palacio de los Deportes a Seberri. Ha sido una falta clara que no se puede discutir. Quizás si las de antes hemos cometido el error de hacerlas, entonces eso nos ha puesto el hándicap de cinco faltas y esto es una falta muy clara. Está Seberri, Seberri está jugón esta tarde. Estaba ahí con la manita con Mateus, le decía a Bebe, bueno, ya déjate la manita. Ya está bien con la manita. Va a disparar Carlitos. Hay portero. Muy bien, Pablo. Vaya que sí, hay portero. Hay portero aquí comentando y hay portero bajo palos hoy. Muy bien, la verdad que aguanta muy bien, sobre todo la mano izquierda que es para el disparo cruzado que es el que al portero más nos cuesta y lo ha aguantado muy bien. Rápido el córner, pero balón para las manos de Fabio y a por ellos se oyen el Palacio de los Deportes, a por ellos hoy y a por ellos el domingo, que será según si el guión sigue lo previsto, el partido que nos meta, que meta el Pozo Murcia. Bueno, falta, por lo menos ha caído, el juego no se detiene, pugnaba ahora ahí Arasa con B, de nuevo falta de B, y se va a armar gorda aquí en el Palacio de los Deportes. Sí, la lógica decía que Magna Gulpea va a jugar a esto, va a jugar a calentar el partido porque saben que cada falta va a ser una oportunidad del doble penalti. De todas formas, nosotros tenemos que ser más listos, no podemos caer en ese tipo de acciones, en ese juego, porque bueno, ahora mismo Duelva va a tener otra ocasión para recortar el marcador y no nos interesa este juego. Escuchamos a la afición del Palacio, han sido dos acciones muy controvertidas, el público ahora mismo completamente encima de Moreno Reina y Ramos Marín, y será de nuevo Carlitos el que vote ese doble penalti, de nuevo Fabio bajo palos, tensión máxima en el Palacio de los Deportes, oportunidad de recortar distancias para Magna Gulpea, se perfila Carlitos, dispara, de nuevo Fabio, de nuevo detiene Fabio el balón. Muy bien, sí señor, otra vez igual, balón cruzado y aguantando esa mano tan importante. ¡Ay Corea! ¡Corea el nombre de Fabio, la afición! ¿Y ahora es cuando hay que tener la cabeza fría? ¿Ahora es cuando no hay que entrar al juego? Sí, por supuesto, y no comen otra vez el mismo error, entonces bueno, vamos a... Ahora sí que nos interesaría un poquito el juego más frío, más calmado. Víctor se ha caído solo. A lo mejor hay algún trozo del parque que está un poco suelto, no lo sabemos, o que la gravedad ha hecho su efecto, pero lo que decíamos, el pozo, yo creo que... ¡Ojo al disparo de Miguelín! ¡Ogus! ¡Fuera! Yo creo que Magna Gulpea va a jugar a eso, a ir con mucha intensidad, a buscar también de nuevo el fallo que ya le ha dado dos oportunidades del doble penalti al equipo navarro, y lo que no tiene que hacer el pozo es volver a caer en el error. A ver si tenemos alguna posesión un poquitín más larga, que nos volvamos a encontrar otra vez a gusto con el balón, que no caigamos en el contra de la contra, entonces bueno, vamos a ver si ahora tenemos esa posesión que tanto bien nos haría. Va a sacar de banda Miguelín. Cuidado con la presión de Magna ahora, de dos hombres arriba, que bien, qué velocidad la de Miguelín, la ponía para Ye, finalmente se anticipó Arasa, recupera Ye. Ye de nuevo para Bebe, que bien Bebe con Ye. Balón será ahora para Miguelín, la pide aquí en el costado izquierdo, trampeando Carlitos con Ye, Miguelín para Ye de nuevo en el círculo central, se abre Alex. Es la presión que hablaba, es lo importante ahora. Sí, la prisa la tienen ellos, así que lo que hay que hacer es mantener el balón y tener la cabeza fría. Qué bien aguanta Ye, balón para Alex, balón para Ciezano, gol. Gol de Alex, gol del Ciezano, gol del Murciano, el Pozo Murcia 4, Alex Yepes, Magna Urpea 0. Cuando Máfia se ponía en las cosas por cómo había entrado, en qué momento había entrado el partido, esa generalidad de Alex que ha llegado muy forzado, pero con lo suficiente ha marcado, ha cruzado el balón y lo ha puesto al palo largo para poner el 4 a 0, a falta de 8.35. Sí, quizás el portero se estaba esperando la vaselina típica de Alex y bueno, Alex ha estado listo ahí, la ha metido por abajo y hemos conseguido el gol. Recurso. Bueno pues, posesión de nuevo para el Pozo, que bien Miguelín vio ahora a Marinovic, el croata que ingresa por primera vez en el partido, en el terreno, en el parqué del Palacio de los Deportes. Qué buen balón ahora de Carlitos Arasa, finalmente cortó el Pozo, corta ahora Magna Urpea, intenta Marinovic recuperar y habrá cambio en las filas de Magna, se retira Arasa, Roberto Martín, y entra Roberto Martín. Importante ahora que sigamos saliendo, que no nos quedemos en la zona de confort, atrás de con tranquilidad, no sigamos saliendo, sigamos creando ocasiones, sigamos corriendo las transiciones y si podemos ampliar el marcador, mucho mejor. A por la goleada hoy aquí en el Palacio de los Deportes. Miguelín, Miguelín con Bebe, este retrasa Fabio, Fabio en el costado izquierdo con Alex, buena la presión ahora de Rivera, pide Adri calma e ingresa, acaba de ingresar de nuevo Bebe en el terreno de juego, balón largo para Alex, buena anticipación, ahora de Martín, qué bien Miguelín ahora, balón para Alex, balón para el Ciezano, tiene delante, ahora es ahora Bebe, retrasando el balón ahora, el pozo para Fabio, Fabio tea al horizonte, descubre allí a Marinovic, qué bien Bebe ahora, no llegó el cordobés y será Raúl el guardameta de Rivera, el que eche el balón fuera. Qué buena es la sensación que está dejando el pozo porque parece que cada jugada, balón parado o cada internado, cada contra, parece que puede acabar en gol y ese peligro lo huelen en el equipo navarro. Sacará el pozo, no llegó nadie y balón para los dominios de Fabio. El partido está siendo muy completo, quitamos las tres acciones esas aisladas de faltas que no tenemos que cometer esos errores, todo lo demás, tanto en defensa como en ataque, está siendo un partido muy completo. De los mejores que le hemos visto aquí al pozo Murcia este año, sobre todo por la prontitud de resolver el partido, Marinovic, bien encima a Eseberri, bien ahora Adri, se iba muy bien de Martín, se va de Eseberri, tenía Rafousin delante, balón para Alex ahora, balón para las manos de Raúl, y viene ahora Raúl con Martín, que no se lo piensa dos veces. Es el corte que hablábamos antes que decía Duda en el tiempo muerto, del de atrás al hombre, a nuestro pívoto, a nuestro ala, hay que seguirle ahí y mantener esa distancia de seguridad para que no nos gane y bueno, y ahora nos han ganado. Porque Magna va a vivir de eso. Sí, es su juego, es su juego, corte, corte, corte de cuatro y llega un momento que alguno se puede quedar solo. Balón para Alex, Marinovic que recibe de espaldas, va a engancharla, José Ruiz fuera. Un José Ruiz que serán sus últimos playoffs con la camiseta del pozo. Sí, es una pena, porque es un jugador muy querido en la plantilla y en la afición, pero bueno, así es el deporte, el club ha decidido que nos siga y bueno, y por suerte, José es un profesional y está demostrando estos partidos que hasta que esté aquí va a dar el 100% de lo que pueda dar a él. Igual pasa con Lima, que de hecho hoy está haciendo un partido muy vistoso y muy bueno. Sí, sí, la verdad que en ese aspecto no podemos tener queja de ningún jugador. Sus últimos playoffs, pero dejarán seguro una impronta imborrable aquí en el Palacio de los Deportes y en el seno del club charcutero. Rafa Usín, toca Magra Gurpea de la presión del pozo. Tenemos otros resultados, Fran. Sí, efectivamente, un poco salta de sorpresa en Madrid, Inter va cayendo 0-1 contra Peñíscola, el Barça va 1-1 contra Santa Coloma y Palma va ganando 1-0 arriba de Navarra. Así que, minuto y resultado. Todos partidos de las ocho y media, pues hasta el momento el marcador más solventado, el marcador más claro, el que está aconteciendo aquí en el sur, aquí en Murcia. Vemos ahí ahora a Alex, no pita, falta de mártir, cuidado ahora a Alex. Sí, parece que la pita al final. Que intentaba recuperar ahí ese balón y se va a sentar. Sí, se ha sentado Alex y sale el chaval, sale Fernando con el dorsal número 4. Ahí lo vemos, sí, ahí llegaba... Ya me ha pita la falta antes, menos mal, porque si no puede haber sido una acción de otro gol de penalti. Sí, pues se decía, parece que iba agarrando a Alex por el cuerpo, pero la otra tampoco se ha quedado atrás. Para la suerte nuestra. Y sale Fernando. Es un jugador que, Fernan, que en el futuro va a dar muchas alegrías aquí a la acción del foco. Yo personalmente estoy enamorado de él porque, mira, juego de 5 ahora en Magna. Pues portero jugador ahora para Magna, con 4-0 en el marcador, no vale especular, no vale el empate y es el todo por el todo. Sí, da igual que pierda 4-0, que pierda 10-0. Al fin y al cabo es un 1-1 en la eliminatoria, luego sensaciones, moral, ánimo, tienen muchos factores, pero al fin y al cabo... Inmano lo ha visto que no habían entrado en el partido. Cuidado ahora, Carlitos. No habían entrado en el partido jugando su juego y, bueno, es una opción, una variante que de vez en cuando suelen utilizar. Y, bueno, tenemos que hacer sobre todo las primeras defensas buenas para que ellos no se crezcan y no se metan en el partido. El barbado Víctor, que lo tenemos hoy de portero jugador. Ahí lo veremos de nuevo en sustitución de Raúl. Sí, que no se sienta cómodo con la superioridad de 5 contra 4, porque si no, al final van a abusar mucho de ellos, pero bueno, también sabemos que 10-0 tiene un doble riesgo. Sí, además nosotros solemos defender bien estas situaciones, ¿no? Entonces vamos a ver si cuanto antes podamos tener una ocasión a favor nuestro, también les va a generar más dudas a ellos. Carlitos atacando ahora con mayor claridad, con mayor posesión, por esa circunstancia de portero jugador. De superioridad de 5 contra 4 de Magra Gurpea sobre el Pozo Murcia. Balón para Eseberri, este con Carlitos. Buena defensa del Pozo. Sí, realmente, sí, estamos basculando muy bien, está José yendo de lado a lado y lleva ya José ahí ahora. Cuidado, gol. Antes hablábamos. Sí. Gol de Rafa Usín. Sí, parece que Lima justo a la hora de tapar a Rafa Usín se ha quedado un poco descolgado, se ha quedado más al centro. No ha llegado justo José Rui y la ha cruzado bastante bien. La ha puesto de primera muy bien a Pabla Largo a Rafa Usín, también tiene su mérito en el ataque. No, por supuesto, claro. Sí, la ha colocado muy bien y la ha puesto muy difícil para Fabio que aunque se ha estirado con la pierna no ha podido llevar. Ahora es importante que esto no nos creen dudas, que la siguiente ocasión o la siguiente opción que tengan como portero o jugador no dudemos de nuestra defensa porque sabemos defenderla, entonces bueno, a la calma. Mucho rédito y muy temprano el que le ha dado cuidado. Lima, falta de Carlitos. Falta muy clara de Carlitos. Y va a ser tarjeta también para Carlitos. La conexión Lima-Ayer está haciendo mucho daño hoy al Soca. También en el primer partido le hizo daño, está entendéndose muy bien y es muy importante. Cuando esté ahí en pista, como he dicho a principio del partido, que la conexión con él tiene que hacer mucho daño. Y ahora abajo porque Maná golpea tiene cuatro faltas y también se puede jugar un poco con ese factor. De momento el 5 de la quinta falta tumbado en la mesa y va a poner, va a botar esa falta sobre Lima. La va a botar Bebe. Solo colocan dos jugadores en barrera. Te puede también hacer una opción de disparo directo, vamos a ver. Va a disparar Miguelín. Qué buen balón rechazado ahora. Va a tener otra. Va a tener otra Miguelín. De nuevo para Yesen a la vuelta. Balón para Martí. Y ahora tiene delante a Yesen que recupera. Y ahora con Bebe. Qué bien Bebe. Y la saca el Cordobés. Cuando veíamos también a Yesen el segundo palo también era una alternativa. Pero bueno, cuando Miguelín se enfila por el balón suele haber cañonazo. Sí, encima solo había dos jugadores en barrera. Entonces es una opción que es... Es una buena alternativa, sí, sí. Miguelín. Tiene a Lima aquí en la parte izquierda de sus pantallas. Opta por Rafa. Qué bien Rafa por alto. Ayé que tiene todas las de ganar. Está con Arasa. Balón para Bebe. Bebe que intenta buscar portería. Para Miguelín ahora. Lima en el costado izquierdo. Buscando portería. Caracoleando. Qué bien se fue ahora. De Salmense. Qué lástima. Qué lástima. Ha falta confianza ahí en Lima. Su compañero en Lima para llegar al segundo palo. Parecía difícil que fuera a salir de ahí. Y ha salido. Pero bueno, ya cuando hemos visto la jugada hemos llegado tarde. Bueno y el rival que salga de esta eliminatoria se enfrentará previsiblemente contra el Barça. Porque va ganando 3-1. Ha marcado dos goles seguidos en el conjunto azulgrana. Y se le pone de cara también el partido. Sí, es lo más lógico que pase. Allí ahora hemos subido nosotros un poquitín la línea. Bravo ahora. Bravo, qué pena. Gol. De nuevo en situación de 5-4. Y de nuevo Rafa Osín. Y de nuevo Rafa Osín. Pesadilla charcutera. Y tiempo muerto. Tiempo muerto para el equipo. Lo que hablábamos al principio. El gol nos ha hecho daño porque hemos intentado cambiar la defensa. Entonces, bueno, cuando intentas cambiar la defensa es porque te has generado dudas. Entonces hemos subido las líneas y ha habido un espacio en el medio que lo han aprovechado. La primera acción para Fabio, pero bueno, es la vuelta que le ha rechazado y la han metido. Apretamos balón primera línea. Los unos contra unos. Tenemos una falta. Seleccionamos bien. ¿Vale? Las entradas. Las entradas. Voy a seguir con el 5. ¿De acuerdo? Voy a seguir con el 5. Asegurar balón. Vamos a ver. Ahora, igual al salto deslizan. Somos listos. Salto, portero, giro. ¿Vale? Como están jodidos porque... Ya saben lo que hacen. Ya saben lo que hacen. Y no esperamos. Una falta. Una falta. Pues van a seguir con el portero jugador. Les está dando buenos rébitos. Sí, todo lo que no han estado bien jugando de 4 porque no habían generado mucho, excepto los dos del Gnaty por fallo y nuestra la falta, sí que están generando con portero jugador. Además, muy tempraneros esos goles tras la situación de Víctor como portero jugador. Y se reanuda el partido en el Palacio de los Deportes. Tres para el descanso. Bueno, que no cuida el pánico, que todavía hay bastante ventaja. El Pozo está haciendo un partido bastante interesante. Está jugando a muy buen nivel y, bueno, han sido dos fogonazos aprovechando ese 5 contra 4 que lo ha aprovechado muy bien el equipo de Darregui. Pero, bueno, no pasa nada. Tranquilidad. No nos tiene que generar dudas porque si no, entonces sí que entraríamos en un partido que ya puede estar el rumrumes del Palacio y es lo que no queremos. Que la afición vea que no tenemos dudas, que es muy importante. Carlitos. Alta la presión ahora de nuevo del Pozo. Balón para ese Berri. Balón largo ahora. Finalmente no llegó Carlitos. Y será balón para el Pozo Murcia. Y ahora de nuevo tranquilidad para que no se venga más arriba el equipo navarro. 2.30 para el final de la primera parte que debe terminar así, si acaso, con el quinto charcutero. Sería buen momento ahora meter el quinto y por lo menos al descanso más tranquilos. Se trastabilla a Lima y ese balón que va afuera será el balón para el conjunto verde en sus pantallas. Vamos a ver si conseguimos robar un balón, que es lo que realmente ahora nos hace falta. Robar un balón y tener una ocasión de gol. Víctor, portero jugador. Carlitos en el costado derecho de sus pantallas. Balón para el capitán, para el beligerante Seberri. Carlitos. Carlitos para el goleador Usín. Carlitos de nuevo. Ahí en el vértice con Víctor. Víctor Seberri ampliando la posesión. Se oyen los pitos ya en el Palacio de los Deportes. Y provoca el fallo de Carlitos en la entrega. Pierde Magna. A falta de dos minutos para el descanso será balón para el Pozo Murcia. Lima. Qué buen balón ahora de Miguelina. Alex, qué bien Alex. Tiene el ante a Rafa. A Seberri. No pita nada el colegiado y el balón finalmente fuera. Parece que Seberri estaba buscando también la falta. Está ahora hablando con Alex, pero ya está el Ciezano en lo suyo. Recuperando de defensa. Bien Alex ahora encima de Seberri. Cuidado ahora el disparo de Carlitos que amaga. Finalmente se agarra Fausín. Bien Fabio. Muy bien Fabio. Sí, esos disparos tenemos que tenerlos controlados. Hay que confiar en el portero. Fabio en esos disparos es muy buenos. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es cerrar más dentro y dejar quizás más el disparo lejano. Miguelín para Lima. Lima marcando jugada, pidiendo ahí el corte de Mateus. Qué bien que empala. Balón fuera. Pero había pitado ya. Situación de nuevo. Cinco contra cuatro. Uno, doce para el final. Cuidado balón ahora para Seberri. Que empala de primeras. Fabio. Pues no, parece que ha sido... Sí, finalmente sí ha sido Fabio. Será balón. Se ha ido el balón a correr. Seguimos sin tener claro si vamos arriba o nos quedamos un poquitín más atrás. Entonces, bueno, eso nos ha causado otra vez otra confusión. Y bueno, vamos a ver si conseguimos hacer esa buena defensa y conseguir ese balón que podemos robar para que ellos también quedan confianza en su juego. Rafa Usin. Balón para el Capi. Para Seberri. Y arma la pierna izquierda. Fabio. Balón largo ahora de Fabio para Víctor. Que tira el balón al suelo. Que intenta apurar el marcador. Que está muriendo el marcador de esta primera parte aquí en el Palacio de los Deportes. Recordamos, segundo partido de cuartos de final de Playoffs. El Pozo Murcia, cuatro. Magna golpea, dos. Ahí está. El Pozo Murcia para empatar la eliminatoria. Quizás como antes ha tirado Fabio y no le ha dado bien, quizás ahora le ha costado más tomar esa decisión y ahora tenía buena opción para haber metido. No se ha atrevido, pero parecía que tenía más tiempo y más distancia para poder tirar a la puerta. 25 segundos le restan a esta primera parte. Esto se acaba, esto se acaba. Qué buen balón ahora para Alex. Se va afuera. Finalmente pita falta. Y Martíl que le dio un re... Sí, fuera de banda. Y Martíl después... Le dio un recado a Alex. Sí, también es un jugador duro que también le gusta el contacto. Ahora está Arasa de portero-jugador. Ahí lo vemos. Balón para Carlitos. Arasa con S.Berry van a apurar. Cinco para el final. Cuatro. Cuatro segundos. Muy bien, Adrián. Ante equipándose a S.Berry. Hay que seguir ahí. Si dejas ahí ese metro de distancia... Va a disparar a Arasa. Menos mal. Menos mal. Esto se va a acabar. Un segundo. Y tranquilidad. Y final de la primera parte. Final de la primera parte en el Palacio de los Deportes. El Pozo Murcia, cuatro. Magra Gurpea, dos. Rafa, conclusiones de esta primera parte. Antes de irte, que estás deseando irte a los estuarios. Sí, yo creo que hasta el portero-jugador un partido más fecha. Entonces, claro, vamos a defender bien que ellos no son tan buenos. Pues ya ha echado el balón a andar en el Palacio de los Deportes. Ha echado el balón a andar en esta segunda parte de los cuartos de final de playoff. Segundo partido. Factor cancha. El tercer partido será el domingo a las 12. Si todo transcurre con el guión previsto. Miguelín. Miguelín. Miguelín ahora. Balón para Álex. Álex tiene delante... Lástima Raúl Campos ahí delante del otro. Raúl. Del Cancervero. De Magra Gurpea. Balón ahora un poco extraño que ponía Martín. Una paralela no la ha entendido ahí Dani Saldice. Y bueno, por suerte tenemos ya el balón en nuestra posesión. Y vamos a empezar a dar ritmo, que es lo que hemos empezado el partido. Con intensidad, con movimiento rápido de balón, que es lo que nos interesa. Qué bien ahora Miguelín. Ese balón para Álex. Sí, haciendo alusión a los otros resultados. Sigue el 0-1 de Inter. Sigue cayendo el equipo madrileño. 4-1 va ganando el Barça. El último gol lo ha marcado Wilde. Y Pazma va ganando 2-0 a Rivera Navarra con goles de Tomás y Llobao. Bueno, pues buenos resultados. Extraño el de Torrejón, quizás. Pero estos son los play-offs. Y esta es la igualdad de la Liga Nacional de Fútbol Sala en España. Va a poner... Ya está el portero jugador en pista por parte de Navarra. Como era previsible, es los mejores minutos que han tenido ellos en pista sin comportamiento de los jugadores. Entonces es normal que sigan. Víctor. Balón para el capitán, para ese Berri. Que hoy se las ha tenido tiesas con más de uno de los jugadores del Pozo. Víctor atacando ahora el conjunto de Sota. Estamos bien defendiendo en 10-11 metros. Lleado Rafa Usín. Y cuando haya una opción mala de pase de ellos es cuando tengamos que subir todos juntos. Nuevo balón para el Pozo. Raúl Campos. Y adelante a Saldise. Rafa Usín ahora presionando bien arriba. Ahora Magna. Miguelín. Viene ahora el bloqueo de Alex. Miguelín. Cuidado ahora ahí con Carlitos que se queja de un golpe en la nariz. Creo que no ha habido nada. Por el portuito. Ha metido Miguel el cuerpo. Sin querer yo creo que la habrá dado con el brazo. Pero bueno. Me falta. Yo creo que Carlitos también sabe que no ha habido nada. Y es Bebe. Bebe para Miguelín en la parte derecha. Miguelín oteando un poquito el horizonte. Alón ahora para Raúl Campos. Con Miguelín ahora en el círculo central. Bebe para Raúl Campos. Bebe. Bebe con Miguelín. Cuidado ahora la presión de Saldise y Rafa Usín. Bien. Ahora Miguelín. Parece que Saldise se lo llevó por delante a Miguelín. Protesta el Palacio de los Deportes. Y qué pena ese pase de Bebe porque dejaba a Álex en posición de estar delante del portero y conseguir el quinto. Será balón para... Hablado del marcador de Inter ha empatado. Ha empatado Inter. Ha puesto el 1-1. Y el Barça vemos aquí que ya pasis uno y ya ha finiquitado la... Es el rival al que se enfrentará el Pozo o Magna Urpea. Esperemos que sea el Pozo Murcias. Ya sabemos que será el FC Barcelona. Y balón fuera ahora en esa contra de Carlitos. Se ha terminado ya el partido en el Palau. Así que un semifinalista ya claro del FC Barcelona. Miguelín. No es nuestro partido ahora. No es el rival en el que tenemos que pensar. Porque ahora mismo... La competición pasa por Magna Urpea y pasa por el Palacio de los Deportes de Murcia en este segundo partido. Chaldice. Avanzando metros ahora. Le dobla Martíl. Finalmente el balón es rechazado. Será saque de banda. Van a jugar ahora un rato de cuatro parece ser. No van a sacar a portero jugador. Bueno, vamos a defender como si fuera normal. Podemos ir subiendo sin preocuparte de... Ojo, cuidado ahora a Víctor. Aracha, perdón. Bien, Alex. Hay que seguir saliendo. Hay que seguir dándole ritmo. Hay que seguir yendo para arriba. Qué es lo importante. Pues yendo para arriba, como dice Rafa. Yendo para arriba se tiene que ir el pongo. Ahí vemos a Alex. Gol. Gol de Alex. Segundo gol del Pietano. Qué bien lo ha visto, Oye. Qué bien lo ha visto ese recorte. Cómo ha visto el pase. Cuando parecía que iba a abrir a banda para subir a... hacer el pase de la muerte a portería. Ha visto a Alex magníficamente que como Raúl no lo ha cogido bien, no ha habido falta. No ha habido nada posible. Así que es muy rara esta conexión. Me está sorprendiendo ver la pista. Ver en pista juntos a Jey y Alex. Yo creo que puede ser la primera vez desde que está aquí Jey que coincidan en pista. De momento ha salido bien, la verdad. No lo ha dicho duda en el vestuario, ¿no? No, a mí me extraña porque... O no lo has escuchado. Ya, ya. Que yo recuerde, yo creo que han estado nunca en pista. Al final son Jey es un pibonato. Alex está jugando mucho de pivot y cuando no utiliza a Alex en pivot, bueno, suele estar en el banquillo, ¿no? Utiliza más a Darío de Ala o a Raúl. Entonces, bueno, sorprende. Pero bueno, hemos visto que la conexión ha sido buena. Conexión buena, pero Alex que ya se ha sentado y sale el otro vivo, sale Darío Marinovic. Y ahora vuelve otra vez a optar por portero jugador, ¿no? Ya otra vez la distancia vuelve a ser tres goles y parecía que no iba a sacar, pero bueno, con este quinto gol que hemos metido vuelven a optar por esa acción. Sí, a Marinovic y a Jey sí lo hemos visto bastantes minutos jugar juntos. Sí, estamos acostumbrados a Marinovic a jugar de ala. En cambio, a Alex pocas veces lo hemos visto en esa situación. Es Arasa ahora el que ejerce de portero jugador. Va a poner el balón en juego Magna. Se ve rico en el propio Arasa. Carlitos. Bien, ese barrio ahora. Muy bien, estoy bien apretando. Muy bien recuperado ese balón. Recordamos que está Arasa en portería. Va Marinovic. Esa es la defensa que hablábamos antes, ¿no? Cuando sube un jugador tiene que acompañarle los cuatro restantes. Incluso el portero. Porque si no, esa acción te desajusta la defensa. Entonces ahora hemos suyo todo y hemos robado el balón. Está Sir en puerta. No está Raúl. Ha salido a Sir en esta segunda parte. Es verdad, no me he dado cuenta. Sí, señor. Y no ha estado afortunado en las acciones. Creo yo que dando estos tres goles no ha estado bien. Y bueno, cuando un portero no está bien, psicólogicamente se puede bien abajo. Y bueno, entra un compañero nuevo que es como un jugador más. Se puede cambiar de portero si está mal, como puede pasar con un jugador. No hay que verlo tan descabellado. Sí, pero como son jugadores que ha habido varias rotaciones durante el año y están en ritmo de competición, no hay tanto problema. Sí, a mí no me parece mal cuando un entrenador… ¿No te importa a ti, Rafa, particularmente la rotación dentro del mismo partido? Se ve muy raro, pero yo creo que tenemos que verlo con más normalidad, ¿no? Es evidente que Raúl no ha estado bien. ¿Y por qué no puede salir otro compañero que pueda hacer lo mejor que él? Porque a lo mejor en la cabeza psicólogicamente no está bien. Pues bueno, se cambia y ya está. Igual que cambias un pivo, cambias un cierre, cambias un portero. Tenemos que ver esas situaciones más naturales. Pero no te puede venir… no puedes perder confianza precisamente por eso. En este partido la confianza quizá ya tenga perdida. Entonces, bueno, no tiene por qué después ya al siguiente partido, al portero que lo han cambiado, suponerle nada en contra. Se vuelve a abrir otra vez otro partido y yo creo que la cabeza, si psicólogicamente está preparado, vuelve otra vez a empezar el cero. Pues toda esta disertación, señores espectadores, por el cambio de portero en las filas de Magna, que es Asier ahora el que ocupa los palos de Sota. Arinovich con Adri, Rafa Osin al suelo, se queja de un golpe en la cara, amarilla para Adri. Vamos a afirmarle a la amarilla, que conforme ha sido la jugada, podría haber sido otro color. Vamos a ver la repetición. Ha habido contacto, también Rafa Osin me parece que ha exagerado un poco, pero vamos a ver la repetición. Lo que es rojo, que saca amarilla. O no sacas nada o sacas roja. Es extraño una acción de amarilla así. Se trata de una agresión cuando ya el balón está saliendo y se entiende de lo que es la jugada. Se sigue, ahí lo vemos. Bueno, pues yo creo, además, Rafa Osin se duele en un sitio distinto, donde ha sido, porque ha sido en el maxilar izquierdo, inferior izquierdo, y Rafa Osin se estaba doliendo la mano. Exagera para provocar la expulsión, es evidente. Sí que hay contacto, pero bueno, hasta qué punto es roja, es difícil de determinar. Ha sido ahí una caricia en la mejilla. Muy bien, Jé. Y de nuevo Asier en pista, se sienta Arasa. Vamos a ver, Rafa Osin, el loco. Balón de Asier para el capitán, Eseberri. Dio el balón largo ahí a Rafa Osin. No va a llegar Saldice, tampoco Marinovic. Balón que se va fuera. Ahora el balón en juego, Adri. Va a sacar de banda Adrián. Con Mateus, de nuevo Adri. Con la presión de Magna. Dario Marinovic. Balón largo ahora para las manos de Asier. No para Eseberri. Carlitos tiene encima a Mateus. Carlitos. Y seguimos subiendo ahí, muy bien. Muy bien, Mateus. Asfixiando a Carlitos. Y finalmente será el balón. Será puerta. Seguimos con la presión alta para que no saquen al portero jugador fácil. Y bueno, no le damos esa comodidad. Y que se tenga que ganar la posesión con el portero jugador. Rafa Osin, que recibe, estaba muy solo. Eseberri tiene ahora también a Saldice por delante. La esquinita. Alón, muy seguro Fabio. Che, volviendo a empezar. Cuando restan 14.40 para el final del partido. Para el final de este segundo partido de los cuartos de final de los playoffs. Recordamos, lo están viviendo en GTM Televisión. Parece que Carlitos se llevaba ahora por delante a Mateus. Posterior, ¿no? Sí. Reclama la afición amarilla. Finalmente no señala nada el colegio. Acumuló la falta, que ha sido una falta yo creo. Pero bueno, tampoco era tarjeta amarilla. Yo creo que es una decisión acertada. Balón largo ahora para Rafa Osin. Y la rifa. Ha sido fuera. Será pelota para el pozo. Sube de nuevo la presión de Saldice, Carlitos y Rafa Osin ahora. Balón para Adri. Adri ahora la tocaba. Jugador de Sota. Y falta. Y Duda se enfada mucho con Mateus por... Otra falta más para el cuarto. Por darle la oportunidad a Balón Parado. Con los brazos estaba justo delante del árbitro y bueno, lo ha visto. Y puede pitar falta. Y ahora ocasión de 5 contra 4 sale Arasa también para esta jugada de Balón Parado. No sabemos si va a golpear el 2. Parece que sí. Me parece que coge la guerrerilla. Me extraña que pide porque siendo portero jugador es raro. Pero bueno, con uno en barrera tampoco se puede descartar. Finalmente el balón es para Arasa. Era la ponía con Rafa Osin. Arasa ahora de nuevo. Rafa Osin. Y que atacando con 5. Sota. Cuidado ahora. La superioridad rechaza. Sí, está pidiendo Lima ahora que no pase el balón de ala a ala tan fácil, ¿no? Sobre todo atrás de 11 metros no puede pasar ese balón de lado a lado. Eso es lo que a nosotros nos puede hacer mucho daño. Saldice, Arasa intentando ese balón de Saldice con Eseberri. Tiene encima Adri. Eseberri de nuevo atrás para Arasa. Rafa Osin. Arasa de nuevo. De nuevo Osin. Balón para el portero jugador. Cuidado Saldice ahora que se revuelve en el área. Bien, ahora Lima. De nuevo balón para Sota. Balón para Arasa. Sí, la defensa de rumbo que has dicho antes, Rafa, cuando has hablado de Lula. Cuidado Saldice ahora disparo. Fuera. Sí, pero la punta del rumbo de arriba tiene que cerrar un poquitín más ese pase de lado a lado. Que es lo que se está quejando Lima ahora. Pero Alex está diciendo, claro, que si viene a hacer la ayuda al centro, después para salirle cuesta mucho más. Entonces, bueno, más vale que todo lo que pase sea por fuera que no por dentro. Porque por dentro hemos visto que nos puede hacer daño, ¿no? De momento todo lo que pase por fuera, aún con un disparo exterior, no nos ha hecho daño. Bebe, que bien se anticipó ahora. Así era ayer porque Ye, con la altura y su envergadura, esos balones suelen ser siempre del brasileño. Ahí lo vemos. Cae en el área, no pita nada. Balón para Bebe. Sigue el pozo atacando. Buscando el primer gol en esta segunda mitad. Está el segundo. Sería el segundo. Recordamos que Alex prácticamente al inicio de esta segunda mitad ponía el quinto en el electrónico. Ahí lo vemos de nuevo en pista al Ciezano. Va a sacar de puerta Magra Urpea. Seguimos con la defensa arriba, con la presión arriba, que es lo que nos interesa, ¿no? Que no saquen el portero jugador rápido y tengamos nosotros más posesión de balón. Adri. Adri para Bebe. Qué buen balón ahora de Bebe a Alex. Tiene que recular. Balón ahora para Lima. Lima de tacón para Bebe. Este con el Ciezano. Ahora Saldice. Será balón para el pozo. En el momento que rompe la primera línea ya de defensa, las oportunidades se abren. Las variantes son muchas más. Y vamos a ver ahora con la entrada de Miguelín si conseguimos abrir la lata más. Pues ahí va el crack con la pierna izquierda y el balón se va fuera. Ha provocado el corner en la Saldice. Me parece que ha sido el que ha golpeado y no ha jugado de balón parado y sale Ye en sustitución de Alex. Estamos viendo que estamos haciendo bastante cambio para la posesión de balón ataque y defensa con Alex en el portero jugador. Entonces, bueno, es importante tener siempre a todos los hombres en la pista fresca. Miguelín fuera. Ensayo del Balear. Qué ganas, tío Miguelín, ¿eh? Madre mía. Ah, ahí cuando la coge bien es un disparo que es muy difícil de parar para el portero, ¿no? Pero bueno, tiene que ir a portería. Ataca Magna en su campo. Qué buen balón ahora para Saldice que no va a llegar. Finalmente Miguelín de cabeza. Y el balón se va fuera de banda para el conjunto de Magna. Ya está Víctor de portero jugador. Ha cambiado entre el asa, Víctor y Víctor. A Miguel que está en la punta del rombo. Es un jugador muy rápido y quizás ahí pueda robar algún balón. Veremos que sea así. Rafausín. Víctor tocando y tocando, repitiendo el mismo guión que le estaba dando buen resultado al final de la primera parte del conjunto de Magna. En este caso con Víctor en el vértice. Ahí lo vemos. Saldice que intenta siempre la internada. Ese es el balón. Que no ha podido recuperar Miguelín. La pelota para el Pozo Murcia. Bebe. Estamos defendiendo muy bien esta segunda parte del portero jugador. De momento no han creado ninguna ocasión clara. Y estamos defendiendo como hay que defender. Tenemos que haber defendido la primera parte. Pero bueno, el gol al principio nos ha hecho daño. Y bueno, ya hemos reajustado. Qué bien protegía ahora Ye con el cuerpo. Se ríe. Porque estaba protegiendo el balón. Había retenido el balón con las piernas un poco. Rafausín. Arasa. Saldice ahora ahí dentro. A punto de cortar ahora a Miguelín. Cuidado ahora ese balón. La va a sacar. Bien Miguelín. Vamos a ver ese balón ahora. Qué bien Lima. Gol. Gol. De Lima. Para hacer el sexto en el Palacio de los Deportes. Ha estado muy listo Lima. Se ha adelantado bastante bien a Rafausín. Y ha batido por bajo a un... En este caso no portero. Que era Víctor. Y ha puesto el 6-2. Ya un poquito más de calma. Un poquito más de tranquilidad que ya. Ya volvemos al margen de los cuatro goles. Y bueno. Y viene fruto de la buena defensa. Aunque hemos llegado al límite ahí en esa ocasión. Que Miguel ha bajado. Pero bueno. Se nos ha quedado el balón para los otros. Y después ya Lima la ha hecho. Se llevó Lima un muy buen balón. Para poner la distancia a cuatro. Y Sota que sigue jugando con cinco en pista. Porque no tienen nada que perder. Ese balón ahí. Solo le vale ganar. Bien Fabio. Bien Fabio rechazando el disparo de Rafausín. Es lo que decíamos al principio de Portugal. Que las ocasiones que nos creen que tengan. Que será así. Con disparos lejanos. Que ahí es donde confiamos en nuestro portero. Y ahí es donde le van a costar mucho más meter gol. En cambio dentro del área es más difícil. Balón que pierde ahora Arasa. Y será pelota. Para los de duda. Mientras Raúl Campos. Está Mateus con Bebe. Y la buena noticia con respecto a la primera parte. Las faltas. Dos dos. En cuanto a faltas de equipo. Que ha sido una cosita que nos ha podido costar un dicusto en la primera parte. Estamos aguantando bien ahora las faltas. Las faltas son las faltas de diez minutos. Se te da margen para cuando haya alguna contra o alguna falta necesaria poder hacerla. Balón ahora de Bebe. Que se iba altísimo. Y ahí tenemos ese marcador para el pozo. Seis dos. Estamos a treinta segundos. A medio minuto de llegar al ecuador de esta segunda mitad. Cuidado ahora ese balón ahí. Nada. Balón para Mateus. Bien. Bien Mateus. Ahora se va de Carlitos también por velocidad. No pudo con ese Berry. Arma la contra. El conjunto de Magna Gurpea. Recupera bien el pozo. Bien Raúl Campos. Y muy bien también Bebe en la jugada anterior. Lo que pasa es que al final se ha llevado de rebote también ese Berry. Y el nuevo postre del jugador no tiene otra cosa que hacer. O sea, no puede hacer otra cosa el equipo navarro. Sí, jugando 4-4 está claro que no van a llegar a hacer algo en el partido. Aquí, bueno, les ha salido bien un momento y van a seguir apostando el partido. Pues esto va a ser un poco el partido de la marmota de aquí a final del partido porque Magna va a seguir, aunque le caiga un saco, y el Pozo va a seguir intentando esas contras, intentando también hacer las posesiones más largas. El clave ha sido eso, ¿no? Los primeros, los 5 minutos de la primera parte no hemos robado ningún valor. Seberri, cuidado Seberri, ahora se gira, alta. Y ahora desde que están sacando porteros jugadores hemos robado muchísimos balones, ¿no? Y eso es muy importante y a ellos les está generando las dudas que nosotros al principio teníamos en defensa. Entonces ahora ellos tienen más dificultades para crear la ocasión. Sí, yo veo cómodo al Pozo, veo que tiene las ideas bastante claras, que sabe mucho más cómodo jugar con la ventaja en el marcador y que el juego va más fluido. Navarra lo veo un poco más inquieto, no tan cómodo como después de esos goles. Sí, también físicamente también les cuesta a ellos, o sea, tienen menos rotaciones. Nosotros en la primera parte hemos dado un ritmo muy alto de partido y a ellos también les pesa las piernas, es lógico. Aplaude ahora la afición del Pozo, cuidado ahora esa contra, Seberri que no se lo piensa. Madre mía, a punto, a punto de marcar el tercero por partida doble el conjunto de Magna y el poste salvador, el larguero salvador en este caso. Sí, se ha liado con Fabio en dos ocasiones. Ha evitado el tercero. Disparo de Seberri que es bastante bien, es un disparo bastante... Se ha definido muy bien ahí de primeras ahí arriba, uno contra uno contra Fabio y bueno, y después hemos tenido también suerte en el rechace de Carlitos de cabeza que también es barriero. Ha ido a asegurar, pero bueno, por suerte para el Pozo se ha ido un poco alto al larguero. Importante, importante que ellos no se metan otra vez en el partido, entonces esta ocasión a ellos les puede hacer mucho daño no haberla metido. Saca Magna, balón para el goleador Usín. Víctor para Rafa Usín, balón para Arasa ahora. Han metido al portero jugador en banda, no en el centro. Vamos a ver cómo juegan ahora. Ahí lo vemos, a Víctor. Rafa Usín ahora en el vértice. De nuevo balón para Usín. Arasa que intenta adentrarse en el área, intenta buscar el disparo. Franco. Rafa Usín fuera. Ellos han visto que estamos subiendo más nuestra defensa en el portero jugador, entonces el portero jugador de ellos, si se quedan en el centro, tienen menos opción de recibir el balón porque en su campo no puede recibirlo. Entonces, bueno, lo meten en banda para que así tenga esa opción de que el jugador que está en el medio puede ir atrás de medio campo y recibir. Sí, buscaba Fabio sacar rápido porque Víctor no le ha dado tiempo a hacer el cambio con Asiel, pero al final no ha podido. Sí, tenemos que seguir saliendo. Cuando nosotros tengamos balón, tenemos que darle rapidez, tenemos que correr las transiciones, porque eso va a ser de gaste para ellos y confianza para nosotros. Un partido con confianza, un partido que está bastante claro y bastante decantado para el conjunto del pozo. Rafa, yo no quiero ser pretencioso ni vender la piel del oso, pero esto huele a domingo. Sí, hombre, se están dando todos los condicionantes para que el partido vaya bien, ¿no? Entonces, bueno, estamos jugándolo bien, el momento ese de dudas ya ha pasado, estamos defendiendo bien. Entonces, bueno, pero tenemos que seguir con la intensidad, tenemos que seguir pensando en este partido, porque también cuanto más daño hagamos en este partido, más daño le puede hacer a ellos para el domingo afrontarlo. Lo que hablábamos antes, del factor psicológico, tenemos el factor campo. Arasa con la zamarra de portero jugador. Ahí lo vemos de nuevo en la posición que venía ocupando la del vértice del área. Balón que se va afuera, será balón para el conjunto de Magna. Nuevo Arasa, Rafa, sí, Arasa con ese berri que estaba a ver ahí el movimiento. Arasa muy estático. Magna, cuidado ahora, Saldice. Balón. Cuidado. La va a sacar Saldice, la va a sacar ese berri. En el último suspiro, a punto de colarse ese balón dentro. Si iba un poquitín más en bajada, no llega. Le ha faltado, le ha faltado muy poco a ese balón para hacer el séptimo del pozo. Que va a llegar, que llega el séptimo, que llega el séptimo para el pozo. Raúl Campos. Adri, de nuevo con Campos. Este con el Ciezano, este con Alex. Muy bien los cortes, muy bien. Y ahora Marinovic. Además ya de minar la moral del rival, también lo cansa físicamente, que de cara al partido que hay el domingo es importantísimo. Muy bien, otra vez. Y ahora Marinovic, alta. Esta es la jugada que tenemos que insistir, mover, mover, ir hasta el fondo, ofrecerte en medio y al final generas una ocasión de gol. Seberri va a enganchar ahí ese balón, no cae, se queja de que haya falta de trobata de Marinovic. Y tenemos tiempo muerto solicitado por Duda. Vamos a escuchar en este caso a Imanola Regui. Luis, chicos, vamos a buscar pirámide por este lado, ¿vale? ¿Por qué lado? Por el zurdo. ¿Sí? Pirámide por este lado. Escuchar, hay que intentar meter un gol, ¿vale? Vamos a seleccionar bien la finalización. Meternos ahí, ¿vale? Meternos ahí. Y abre. Dani. Ahí. Javi, Javi. Si saltan, busca ahí, ¿vale? Vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar. Con pirámide, que significa que los dos hombres de los laterales que están más abiertos, en vez de estar tan abiertos, van a jugar más centrados, para dar la opción de pase, para volver, volver, y encontrar después o al fondo al orden que están arriba, o el, como ha dicho Imanol, al que cruza al medio. Y vamos a ver si efectivamente la alternativa es el hombre de segundo palo o el hombre que entra por el punto de penalti. Es verdad que nos entendamos. Se reanuda el juego en el Palacio de los Deportes tras ese tiempo muerto. El que escuchamos al técnico de Magna Gurpea. Se escuchan los tambores de la afición del Pozo, que está pensando ya en ese tercer partido, está pensando ya en el decisivo partido del domingo. Un marcador bastante decantado para el Pozo, con ese 6-2, a falta de 7 minutos. Quizás la falta va a Adri ir un poquito más encimando al jugador que va cortando. Chaca Magna de nuevo, es balón para Arasa. En estático ahora Magna. Entendiendo muy bien ahora el Pozo. Balón fuera. Será balón para Magna Gurpea. Va a poner el balón en juego, Saldice. Han leído muy bien, Álex y Darío Marino, vi la defensa con el ataque de la pirámide, porque están subiendo los dos a la vez, que es lo importante. Ha faltado en la primera defensa Adri, que ajusta un poquitín más rápido. Cuidado ahora el disparo a Arasa. Bien tapado por el Bebé. Está muy bien el Pozo, está muy bien en defensa y parece que hubiera puesto la oreja en el banquillo de Magna Gurpea. La verdad es que está tapando muy bien las ocasiones, está muy bien con Álex y Marino haciendo muy buen trabajo defensivo. Eso es, eso es muy bien. De bien Marinovic, solo gol. Ahí está el gol. Ahí está el séptimo del Pozo Murcia. Ahí está el 7-2. Bruto a portería vacía, fruto de esta superioridad. Con portero jugador de Magna Gurpea. Decía Imanola Regui, vamos a intentar hacer otro gol. Bueno, pues en el Palacio de los Deportes ha habido otro gol, pero en este caso para el Pozo, el primero del croata. En el partido de hoy. Y ahora sí que yo creo que ya van a dejar de jugar con portero jugador. Ya van a pensar más en el domingo que en el partido de hoy. Bien Adri al suelo. Recupera de nuevo Saldice. Saldice con Álex. Será balón para el Pozo. Pues va a salir Alvarito por su parte. Van a dar descanso a jugadores importantes que no se acumulen minutos. Para ellos también llegar el domingo más tarde. Ahí lo tenemos. Alvarito delante de Adri. Adri ganando metros, intentando ver portería. Fuera. Tocó a Sier. Ese balón que parecía que no tenía peligro. Al final tenía que meter la pierna bien a Sier para ir ya del octavo. Parece un disparo flojo, pero al portero le pilla la contra. Entonces es complicado para el portero parar. Va a sacar ese córner el Pozo. Fuera. Directamente fuera. Sí, sabíamos que Sier es un portero que suele salir mucho en los córners a tapar al medio. Y bueno, Adri ha intentado meter el gol directo. No le ha salido. Ahí vemos a Marinovic. Protestando una acción a Moreno Reina. Ya ha salido Fernando de nuevo. También para dar un poquito de descanso y para que siga cogiendo minutos. Siga cogiendo el rodaje. Porque es un hombre llamado a ser importante en el Pozo del futuro. También ya del presente. Sí, y ahora también vemos que también va a salir Lolo. Que aún no había jugado ningún minuto. Bueno, también es importante tener todos los jugadores metidos. En el partido, en la alineatoria y en todos los pleos que se pueden ser muy largos. ¡Cuidado! Hizo ahí un extraño el balón. Golpeó en un futbolista, en un jugador del Pozo. Hizo el balón un extraño a Fabio. ¡Kórner, que va a votar Magna! Dispara Víctor. Muy alto, muy fuera. Y ahí tenemos a Lolo Suazo, que entra por primera vez en el partido de hoy. Sustitución de Adri. Nos dice aquí Carmen Rianzárez, que se ha puesto por delante el Peñíscola en campo de Inter. Bueno, va el 1-2. Vamos a ver cómo acaba. Está bien que dé guerra Peñíscola ahí en campo de Inter y que le ponga las cosas difíciles. Claro que sí, sorpresa en Torrejón con ese 1-2. Son los play-offs. Es la magia del fútbol sala. Lima para Fabio. Muy bien. Bien, balón ahora para Fernan Gol. Fernando, fuera. Siga si te hace caso, Fernan Gol. Qué bien hace eso. A pesar de no ser un jugador turdo, se lleva muy bien el balón hacia la izquierda y dispara siempre con peligro. Saca Magna. Veíamos ahí a Lolo Suazo con Alvarito. Será el propio Alvarito el que ponga el balón en juego. Balón para Víctor. Víctor. Este. Ahora Carlitos. Víctor. Estaba de nuevo por Lolo. Y va a salir Bebe. Va a salir Bebe también. Es el momento de cambios, de rotaciones, de que no puedan salir las lesiones en los jugadores. Es el momento de empezar el domingo. Vemos también que va a salir Ibarra por parte del Magna Grupea. Otro jugador que tampoco ha tenido minutos. Entonces yo creo que ya los dos entrenadores claramente están pensando en el domingo. Es lógico. ¿Y firman un poco la bala? Sí. Ahora mismo los dos firmarían que acabase así, sobre todo Imanol. Duda seguro que quiere un poquitín más. Pero bueno. Tampoco vamos a abusar. Y vamos a también a guardar fuerzas para el domingo ya. Pues vamos a nadar y guardar la ropa. Ahí tienen en sus pantallas a Tomás Fuertes. Es el artífice de que Murcia tenga un equipo en la primera división del fútbol español, del fútbol sal español. Bebe ahora con Lolo Suazo. Ataca el pozo Murcia. Marinovic con Fernando. Bien, Fernando. Ahora Bebe. Este con Lolo Suazo. Bebe. Qué bien. Qué lástima. No puede ir Lolo Suazo. Finalmente Martí le envió ese balón fuera. Ya salió Ibarra. Y ahí vemos ya como la defensa de Managurpea ya es más de esperar al rival. De hacer sombra. De aguantar. De no llegar a presionar al balón como al principio del partido. Estaban haciendo. Tendrían que hacer ahora mismo. Pero bueno. Más posicional. Tenemos a Ibarra pugnando con Marinovic. Los dos 21. Los dos dorsales 21. Parecía que había falta de Ibarra. No pitó nada. Bebe. Qué bien se iba ahí Fernando. Venga, vamos. Va a salir Chemi. Y va a salir Chemi. Ovación para Fabio. Ovación para el canterano. Qué menudo ritual tiene Chemi. Nos fijamos en el partido el otro día. Bueno, tiene una auténtica coreografía, Rafa. Sí, de normal. Los porteros solemos ser un poquitín especiales para esas cosas. Un poquitín más supersticiosos. Pero bueno. Pero él la tiene larga. La coreografía, digo. Tú tienes así manías. Tienes así. Tan larga no. Pero yo creo que todos tenemos. Qué bien. Oh. Todos tenemos alguna manía. Bueno, de momento Chemi está dando buenos resultados. Ahí lo vemos todavía estirando. Ahí está con la jaca todavía. Sí, ahora mismo de los jugadores que hay en pista, quizás los minutos más importantes son los de él. Él sabe que tiene que aprovechar cada minuto. Sabe que cada vez que está en pista es una oportunidad para él. Entonces, bueno, a pesar de que él marca la base 7-2, ahora mismo es como si fuese empatado para él. Él ahora mismo lo que quiere no es recibir gol. Ahí tenemos a Magna que ataca. Ahí va a tener Chemi la primera. Gol. No vale, no vale. No vale. Anulado. Se quedaba ahí solo Víctor. Ha pitado a falta de Fernando y se ha llevado la amarilla también el carterano. Se equivoca el árbitro porque es una ley de la ventaja clara, ¿no? Bueno, menos mal que el partido va 7-2 y no tiene trascendencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas son pequeñas cositas que, bueno, que tenemos que mejorar en nuestro fútbol sala. Le ha molestado un poco más al banquillo Magna Urpea porque había marcado Víctor. Pero bueno, ocasión de balón parado y vamos a ver lo que hace el equipo navarro. Carritos y Ibarra delante del balón. Va a ser Carlitos el que dispare. ¡Qué bien, Chemi! Muy bien, Chemi. Importante que esta acción la pare, que coja confianza porque el otro día cuando debutó contra Elche, la primera acción que tuvo le metió en un gol y quieras que no se aporte la feita. Entonces es muy importante que ahora haya parado este balón. Sí, fue complicado el otro día el partido para Chemi. Va a poner de nuevo el balón en juego Magna. 3'51 para el final del partido. 3'51 para vernos el domingo. Cuidado ahora ese balón para Ibarra. La intentaba levantar por encima de Chemi. Finalmente el balón fuera. Decía que en ese partido apareció José Ruiz en faceta goleadora y marcó cuatro goles. Sí, no es normal, pero metió cuatro goles y hizo un partidazo. Ahora hemos visto la típica acción de juego del Magna, que es el corte ese largo y que te gana de lado a lado. Y ahora nos han ganado ahí la espalda. Y bueno, como hemos dicho antes, el partido va a 7-2 y tampoco es tan trascendente. Pero el domingo son esas acciones que hay que controlar y que no se puede dar en el partido. El balón se le iba afuera ahora a Lolo. Y vuelve a sacar a portero jugador y a Seberri. Sí, vamos a ver. Puede ser por diferentes motivos. Igual ensayan algo nuevo para que pase el tiempo más rápido. Puede ser por diferentes motivos que Imanola haya optado otra vez por portero jugador. Por remontar ya no va a ser. Son cinco goles, seis goles los que necesitaría Magna. Y no encajar. Y no encajar. Y ahí vemos a Arasa. Y el cronómetro sigue corriendo. Tres minutos para el final del partido. Cuidado ahí ese balón. Va a recoger de nuevo Víctor. Víctor buscando. Encuentra a Ibarra. De nuevo balón para Arasa. Víctor con el interior. Cuidado ahí ahora dentro del área. Revolviéndose Rafa Osir. Para Víctor al otro lado. Para el capitán. Para Eseberri. Vamos a ver. Sigue atacando. Sigue tocando. Sigue buscando la oportunidad. Al conjunto de Magna. Ahí tenemos el disparo. Fuera. Muy bien. Es complicado por nuestra parte porque están defendiendo jugadores que no están habituados a defender en el 5 para 4. Entonces es normal que presionemos menos el balón. Que te creen más dudas. Eso es más lógico. Porque Lolo no suele defender. Es ganar tampoco. Entonces es normal que ellos tengan más posesión ahora y que nos cueste más subir a por ellos. Rafa Osir. El goleador de Magna en la tarde de hoy. Arasa. Con Víctor de nuevo Arasa. Alón para el recién ingresado Ibarra. Visto que aquí está ya un poco solucionado en Madrid. 1-3. Va cayendo Inter. El partido parece que se va para Peñíscola. Yo creo que aquí ha sido falta de Ibarra a Fernando. No ha pitado nada el colegiado. Ibarra de nuevo Arasa. Víctor. De nuevo con Rafa Osir. Ahora es interna. Bien recogido. Va a disparar Víctor. Bueno, qué golazo. Qué golazo. Voló Chemi. Voló Chemi, pero golazo incontestable de Víctor. No podía hacer nada Chemi. La ha pegado. Son de las que cuestan ver porque hay gente por medio. El balón sale muy limpio y es difícil para portero. Son de las que metes una de cada 100 que intentes. Igual va arriba a la tercera grada que igual te va la cuadra como la vida. Pero otro gol más con superioridad. Sí, pero esto yo creo que no es significativo. De lo que es porque ellos también están atacando con gente que tampoco es especialista. No está Ibarra en vista. Entonces, bueno, yo este juego 5 para 4 no es real ni para ellos ni para nosotros. Si es aguantar el balón, que pase dos minutos y que pite el final. No es una jugada estrategia que esté ideada a partir del banquillo. Pues en estos dos quintetos extraordinarios, ahora mismo en el parque del Palacio de los Deportes, resta un minuto. Pelotazo que se ha llegado el árbitro. Estaría bien ahora acabar con un golito para que la gente también se fose más contenta. Por redondear, por aquello de hacer los pares y dejar el 8-2 en el marcador y ver 10 goles en la tarde de hoy aquí en el Palacio. Marinovic con Raúl Campos. Este con Fernando Ebe. Trasa para Chemi. Pues un golito más. Tiene que ser ya. 40 segundos. Dicen que en Madrid el Inter ya se ha puesto ya el acelerador, ha pisado y ya va a 3-3. Se han puesto las pilas. Sí, Palma 3-1. Aspil-Rivera-Navarra. Así que parece que habrá tercer partido también en este año. Una meritoria muy bonita, ¿no? Tanto Palma como Rivera-Navarra son dos equipos que están jugando muy bien a Fibosala, que da gusto que lo juguen. Y ese tercer partido va a estar, en caso de producirse, va a ser muy bonito de ver. Una temporada muy meritoria de los dos equipos. Qué difícil nos lo pusieron en Copa y… En Copa el Aspil-Rivera y en la Copa del Rey y el Palma. Sí, sí. Yo he de reconocer que tengo cierta debilidad por Aspil, por la manera de jugar, por la intensidad, por la garra. Por algún jugador en concreto, ¿no? Bueno, en general, te hablo del equipo casi más por el entrenador, fíjate. También, en verdad. Seis segundos. Seis segundos. Bueno, ahora sí que ya… Bueno, el partido está muriendo. Bebe, nada. Se acabó. Y se acabó. Final del partido en el Palacio de los Deportes. El Pozo Murcia, siete. Magna Gürpéa, dos. Uno a uno. Empate a uno en esta eliminatoria de play-off de cuarto de final. Un partido que comentaba con muchísima intensidad, con incluso trazas de violencia. Y al final, que nos emplazamos el domingo. Rafa, te espero a ti también el domingo a las 12 del mediodía. Decíamos 7-2, 7-3 con ese último gol de Víctor. Gracias. 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 Gracias.